Hey, buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, estamos en la demo de Forza Horizon 3 y mirad que gráficos, madre mía, en serio, si tenéis una Xbox One tenéis que probar la demo porque es increíble, el nivel de detalle que tiene este juego es bestial, la verdad es que la saga Forza Horizon me encanta y es que cada Forza Horizon, no se como lo hacen pero es que es mejor, en serio, el Forza Horizon 2 ya me gustó mucho pero es que este Forza Horizon 3 tiene una pinta brutal, como estáis viendo gráficamente es bestial, luego el juego va súper mega fluido, de hecho el juego ya lo tengo reservado porque me lo pienso comprar, vamos, de salida, porque es que es, para mí va a ser uno de los juegos del año pero sin duda, mirad el detalle, madre mía, mirad el agua, que pasada, bestial, 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 luego la jugabilidad es buenísima, como digo va súper mega fluido, y es que gráficamente es brutal en serio, ¿cómo mola? madre mía, en serio, estoy deseando no tener el juego ya, vamos porque me pienso pegar cada viciada alucinante, Que pasada La música la he tenido que quitar Porque es que si no te salta el copyright Pero la banda sonora de este juego Es bestial Mira el detalle del agua En serio Luego los escenarios también son increíbles Este juego está ambientado en Australia Y la verdad es que la ambientación Es sublime Es que mira los detalles En serio El tema de la vegetación El barro Cómo se ensucian los neumáticos Es bestial Este Forza Horizon 3 No viene doblado al español Por lo menos aquí en España Creo que en español latino Sí que vendrá doblado Pero aquí en España viene subtitulado al español Pero bueno Como es un juego de conducción De conducción la verdad es que tampoco afecta mucho Si fuese un juego de aventura pues ya afectaría un poco más Pero siendo un juego de conducción La verdad es que no No es una cosa que me importe Pero es que como digo Estáis viendo los gráficos Es que es bestial en serio Gráficamente Esto quiere decir que realmente estas consolas Estas consolas si realmente le quieren sacar el partido Pueden dar bastante de sí En tema de gráficos Como estáis viendo Este Forza Horizon 3 es increíble En serio Es increíble Y la verdad es que es mega frenético Qué pasada de juego Madre mía Menudos vicios me pienso pegar Cuando tenga el juego definitivo sieht Luego la jugabilidad Es que es muy buena Vamos ¡Oh! Quito, quito, quito Vamos, vamos, vamos Sí, toma ¡Oh! Hemos quedado primero Hemos quedado primeros Tete Gaming es el puto amo ¡Gracias!